... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Joana está organizando, tratando de organizar todo. Hoy tenemos un programa distinto, muy especial. Vamos a charlar, casi, casi tenemos acá las Naciones Unidas. Sí, tendríamos que haber traído banderas. Algunas banderas podrían haber estado, podrían haber traído también algunos... Platos típicos. Platos típicos también, ¿no? Una bebida espirituosa. Como son sanjuaninos que no han nacido en el país. Comenzamos con las noticias. Hoy va a haber pocas noticias porque tenemos muchos invitados. Pero algo le vamos a informar. ¿Cuál es la tapa de Nuevo Mundo que ya se está distribuyendo? Hoy se conoció el llamado a licitación pública por el servicio de ambulancias de la provincia. Ustedes saben que el servicio de ambulancias tiene ciertas características. El pliego es por 9.521 millones de pesos. Y como novedad es que además de poder brindarlo con una base que queda en capital, van a pedir que tengan base en los hospitales de Causete, Posito, Albardón. Y dice Rivadavia, Rivadavia en realidad el Marcial Quiroga, para que tengan bases también ahí. El 107 sería. Patricia Moreno, ¿cómo han tomado los medios, los gremios, la obligatoriedad de tener abiertas las escuelas? Nada bien porque dicen que la educación es un derecho y no un servicio. Motivo por el cual ellos dicen que esta situación que se ha dado con la media sanción en la Cámara de Diputados puede ser apelada porque se contrapone con la Ley Nacional de Educación y con la Constitución, los derechos que están allí garantizados. Motivo por el cual no están muy contentos y dicen que si esto avanza vamos a terminar en la justicia. Esto dijo Ahmed y Gouda. Pero también habló la Ministra de Educación. Sí. Y dijo en esta cuestión, es cierto, están los derechos de los docentes, pero también están los derechos de los chicos de educarse. Y entre un derecho y otro derecho hay que privilegiar el derecho del chico a educarse. Bueno, creo que es un debate que hay que empezar a dárselo, lo dijimos ayer. Hay servicios que son esenciales, entre ellos la educación, guste o no guste. Lo que también dijo la Ministra de Educación, dice, se puede protestar de otra forma que no sea con paro. Bueno, ustedes saben que en algún momento el presidente Milay dijo que iba a viajar en avión en línea. Le dijeron, no, pare, esto sería una barbaridad porque corre riesgo su vida. Tiene un protagonismo internacional muy fuerte en temas que son muy complicados. Ante eso, se vuelve a poner en marcha los aviones de la nación. Pero ahora Milay quiere que los gobernadores aparentemente no tengan tantos aviones. Como no puede prohibirlo, porque un gobierno provincial puede tener su avión, lo que quiere es que tengan que decir no solo de dónde a dónde viajan, sino los motivos de viaje. Con lo cual, para autorizarlo, tienen que estar los motivos. Por ejemplo, ponían de ejemplo, Manzur, cuando era gobernador de Tucumán, se fue hasta Estados Unidos porque tenía reuniones en el avión de la provincia de Tucumán. Y después, el gobernador de Santiago del Estero, justo hubo un traslado sanitario a la zona atlántica, donde él estaba veraneando con su familia justo cuando llegó, y cuando volvió, volvió el avión con otro traslado de pacientes, porque es un avión sanitario. Entonces, dice, si ustedes compraron aviones sanitarios con beneficios impositivos y lo quieren usar para otras cuestiones, estarían defraudando por el motivo que lo compraron. Y por motivos políticos se utilizan permanentemente. Eso está claro. Entonces, lo que quieren hacer es que paguen el costo de utilizarlo como avión privado, digamos. Ha habido fallos de la justicia, Patricia. Exactamente. Hoy se conoció específicamente la sentencia que se dio a dos personas que fueron detenidas, específicamente en Chimbas, cuando habían faenado ilegalmente caballos, como así también habían robado estos caballos. Porque la causa, el delito es por avigeato, como así también por la faena ilegal. Marcelo Chipre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, porque era el que había faenado, robado y además tenía armas de fuego. Y Carlos González, a tres años de prisión condicional, porque era el que trasladaba hacia el transporte. Así que estas dos personas, por primera vez, fueron condenadas, este tipo de sentencia se da, a dos personas que habían cometido el rumbo y la faena ilegal. Juan Cap, última noticia de este bloque. En el Sportivo Desamparados, según quien preside el Sportivo, el Tato Pérez Garro, dice que han tenido tres ofrecimientos, uno de ellos con inversores extranjeros, para poder invertir en el club. No es que vaya a ser una sociedad, pero sí inversores para poder invertir en todo este debate de lo que pueden ser las sociedades anónimas deportivas. Ellos lo ven con buenos ojos porque dice, hoy Sportivo necesita un ingreso extra desde afuera para poder otra vez repuntar para un muy mal presente deportivo. Muy bien. Bueno, señores, este es un país de migrantes, gente que viene y gente que va. Se hizo con migrantes. Dicen que todos, todos somos migrantes. Incluso hasta quienes se consideran... Pueblos originarios. Pueblos originarios. De algún lado vinieron. Y esta es una realidad. Hoy, ustedes saben, el 4 de septiembre se celebra en el país el Día del Inmigrante. Hemos querido adelantar un poco la fecha y tratar de conversar con gente que en distintas épocas, por distintas circunstancias, se radicó en San Juan. Algunos temporarios y otros permanentemente. No son todos los que están, ni todos los países representados. Pero hoy acá, ¿cuántos hay, Juanca? Y hoy tenemos ocho personas de todos de diferentes países. De diferentes continentes, incluso. Y tenemos tres continentes representados. Te los voy presentando, si te parece. Empezamos con Pierluigi, Pierantosi, es ingeniero agrónomo, él es de Italia. Vino acá a hablar del uso del agua. No sé si se los puede ir enfocando uno por uno, así los vamos conociendo. Por eso lo voy en orden. ¿Quién? Pierluigi primero. Pierluigi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con Carlos, buenas noches. No sé si tienen todos los micrófonos. Todos, todos. Todos tienen los micrófonos. Todos, vamos. Al lado de Pierluigi está Yegor Yevjukov. Él también estuvo acá cuando empezó lamentablemente lo de la guerra de Ucrania y Rusia, contándonos un poco y explicando cosas que no sabíamos. Él es de Ucrania, ha pasado por diferentes países, llegó a Buenos Aires, pero de hace varios años está viviendo en San Juan. Seguimos. También está Carlos Fernández, él es de España, también muchos años radicado en la provincia. Él es coach y también, bueno, tiene incluso hijos ya sanjuaninos. También nos acompaña Jenny Francesca Jaramillo, ella es de Colombia. Hola, ¿cómo están? Juan Carlos, Patricia, Juan Carlos. También nos acompaña Chu Takako. ¿Está bien pronunciado? Sí. ¿Cómo se pronuncia? ¿Eh? Chu. Chu. Sí, es mi nombre. Bueno, quedamos en Chu. Chu es de Taiwán. ¿Te es Taiwán? Sí. Muy bien. También está con nosotros Rosabel Mederos, ella es de Cuba, es profesora de violín de la orquesta escuela. Al lado de Rosabel está Germán Llanes, él es de Venezuela, también es músico, no es de violín, sino el violonchelo, su instrumento y también está en la orquesta escuela. Y Paul Cadera hace muchos años que llegó al país, está radicado en San Juan también hace muchos años, es de Perú y es arquitecto. Y es arquitecto. Muy bien, hay otros invitados que tienen problemas todavía con el idioma porque están llegando, ¿no? Sí, hay tres invitados que son de China, pero poco lo que hablan el castellano. Bueno, la idea es ir charlando un poco, tratando de explicar lo que significa ser migrante, ¿no? Emigrante o inmigrante, depende de las circunstancias. Estamos ya como país habituados a que llegaron nuestros abuelos, se van nuestros nietos. Es una situación, Argentina es un país abierto a todos quienes vengan y creo que esto es algo bueno. Bueno, siempre, siempre, alguien que llega trae un mensaje y es bueno escucharlo. Gracias. Una sola noticia, Juanca. Bueno, dentro de las informaciones se ha hablado bastante el post-Rigi, principalmente los empresarios han dado el visto bueno, han dicho que con la diferencia de votos se ha dado un paso importante, pero también dentro del sector de minería han pedido cautela porque dicen que no se van a ver, hay no más las inversiones, sino que esto era lo necesario para que llegaran en su momento, pero que falta todavía bastante para que se vean las inversiones. Patricia. En esos días que hoy dice, hoy no debí levantarme, le voy a contar lo que le pasó a Juana Rosales. Esta señora iba por la calle La Laja en el departamento de Albardón, tuvo la desgracia de que se le desató el cordón, ¿no? El del zapato, se agachó, exactamente, se agachó, atarlo, vino un auto que pisó un montículo, le invistió, esta señora pegó contra el árbol y desgraciadamente terminó en el hospital. Se encuentra bien, pero tiene heridas de consideración como fracturas y demás, pero un mal día. Moraleja, no te ates los cordones si se desatan. Sobre todo en la calle. Sobre todo en la calle, ¿no? Y a la municipalidad, el montículo. Esto pasa. Bueno, señores, ya están colocadas las banderas. Comenzamos a charlar un poco con nuestros amigos que han llegado a diferentes lugares. Si te parece, podemos empezar con Carlos. Que nos diga qué es lo que es ser, como decías con Carlos, migrante. La verdad que es un sentimiento que yo creo que lo tienes que experimentar, porque es muy difícil dejar tu país, dejar tus amigos, dejar tus olores, tus comidas, tus gustos y partir. Es como un vacío, algo que no puedes llenar y algo que te cuesta día a día poder caminar sobre eso. Hay una imagen muy bonita en la zona de Finisterre, en España, donde aparece una estatua con un boquete impresionante acá y una maleta. Y representa perfectamente lo que es el migrante, lo que es la persona que deja todo y va hacia otro país en busca de no sabe qué. A veces uno se mueve por amor, a veces uno se mueve por trabajo, a veces uno se mueve por circunstancias políticas, por situaciones incomprensibles de un país. Pero realmente a todos, yo creo que cada uno podrá hablar de su experiencia, pero a todos nos falta un poquito. Un poquito de lo que tuvimos, un poquito de donde nos criamos. Y no lo podemos llenar. Uno lo acomoda con familia, con hijos, uno tiene compañeros de trabajo. A uno lo han recibido aquí, por ejemplo, para mí en San Juan, muy bien, con los brazos abiertos. Yo no me puedo quejar en absoluto, pero la añoranza se tiene. Bueno, te cuento algo. Yo volví a la aldea de Villalonga, donde eran mis abuelos, y reencontré el olor de las casas de mis abuelos. En las comidas, en todo. Yo no era de ese pueblo, pero además, algo curioso. Me paseaban por el pueblo, ha vuelto el hijo, y era siempre como si fuera el hijo, y era el nieto, en realidad, ¿no? Qué bonito. Se habían salteado una generación. Claro. Esto era así. Eso es como que se detuvo el tiempo, ¿no? Totalmente. Ahora, no sería lo mismo ir a otro, a una ciudad, a Madrid, por ejemplo. Pero si uno vuelve a la aldea, está detenido el tiempo. Está ahí. Yo muchos condimentos de mi casa los traigo, de España, para poder, esa parte mía que me falta, poderla tener en las comidas, a la hora de elaborar un plato. Esos olores del puchero, de la comida casera, eso es lo único que me puede llenar el vacío en muchas ocasiones. Bueno, ¿hay alguien que vino por estudios y se recibió? Sí. Paul vino de Perú. Exacto. Ya tenemos 34 años acá, viviendo. Llegué cuando tenía apenas 15 años, empecé a la facultad, me recibí acá, y ahora tengo dos niñitos argentinos, peruanos, que me acompañan para todos lados, y está lindo porque es parte de esa construcción nueva que uno hace. Y yo llegué, me acuerdo mucho de la facultad y la paseaba mucho en bicicleta todo San Juan, y era reencontrarme de nuevo ahora cuando los veo a ellos que van creciendo en el mismo lugar donde yo aparecí una tarde de un sábado. Y un día de sonda, para colmo, que yo no sabía cómo explicar lo que sentía cuando respiraba ese aire caliente y me secaba todo por dentro, era una cosa dificilísima de explicar. Yo los miraba, yo miraba a todo el mundo como que no hacía nada y yo me sentía, me ahogaba, hasta que se termina haciendo, uno acostumbrando, pero al final es una cosa maravillosa. Yo elegí quedarme en San Juan, es mi patria, yo soy, como dice, cuando dice Joaquín Sabina de Serrat, que es un catalán de Madrid, yo digo siempre que soy un peruano de San Juan, y eso es así. Bueno, Pierluigi vino por amor. Sí, vine por amor y acá estoy, me quedé. Inicialmente me fui a Córdoba y después a San Juan. Hace 12 años que estoy en San Juan y 18 en Argentina. Así que, y bien también, puedo considerar un poco, entiendo perfectamente lo que se dijo, de la añorancia, de que a uno le faltan cosas. Yo me siento un poco extranjero, yo digo, yo soy extranjero en todos lados ya. Vuelvo a Italia, a veces me siento también extranjero ahí, mi patria, y acá también me siento extranjero. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a eso, probablemente es parte de, San Juan me encanta, puedo decir que acá me recibieron muy bien. Me vine a San Juan después de Córdoba, porque Córdoba me parecía una ciudad muy grande. Y yo vengo de un pueblito allá de Italia y la verdad que sentí muchas cosas, muchas cosas lindas. Y mucha costumbre, digamos, el argentino y el sanjuanino también, tiene por eso de la migración, etcétera, muchas cosas del italiano. Entonces uno no se siente tan lejos como se puede sentir en otros países. Yo tuve la oportunidad de viajar en Dinamarca, tuve en Inglaterra, y paradojalmente a veces me sentía más en casa, me siento más en casa. Bueno, a pesar del tiempo ya, acá estoy en casa. Pero al principio inclusive me sentía más cómodo en Argentina que en Inglaterra, estando mucho más cerca, ¿no? Por la costumbre, por la manera de ser las personas, ¿no? Imagínense lo que fue la inmigración de los años, del principio del siglo pasado. Yo cuento una anécdota varias veces, la he contado. Tenía un tío que lloraba, y fue mi primera impresión de ver a una persona grande llorando. Y entonces le pregunto a mi tía, ¿por qué llora? Dice, porque se murió la madre. ¿Se ha muerto hoy? No, hace tres meses, pero la carta llegó hoy. Es decir, nada que ver con lo que es hoy una inmigración, ¿no? Nada. En aquellos tiempos era decir adiós para siempre, ¿no? Claro. En el caso de Ejegor, ha vivido, incluso está viviendo una guerra desde lejos. Claro. Tengo justo a mi padre viviendo en Lugansk, que es la región que hoy considerada Nueva Rusia. Y tengo a mi tía y mi primo viviendo en Zaporozhye, que es Ucrania, ciudad donde yo nací. Así que es algo muy difícil de llevar, porque uno no sabe con qué se va a encontrar el día de mañana. Pero bueno, estando con, como decía Juan Carlos, la comunicación hoy en día es otra cosa. Yo lo puedo ver a mi padre en vivo y a mi abuela, si quiero ahora en este momento. No porque están durmiendo, pero lo mismo me pasa con mi tía y mi primo. O sea, yo recibo mensajes de mi tía. O sea, uno piensa que capaz que es algo catastrófico, pero TikTok que me comparte a las 4 de la mañana, porque allá son las 10. Entonces, o sea, pero sí, la comunicación es mucho más fluida, mucho más fluida. Pierluye decía que había encontrado mucho más similitud. En tu caso, que hasta el idioma es diferente. ¿Cómo ha sido adaptarse? Sí, Juan Carlos, fue muy distinto para mí. Yo emigré con 12 años y fue a Buenos Aires desde un comienzo y fue muy chocante, porque venía de una ciudad de un millón de habitantes, pero la cultura era muy distinta, los valores eran distintos, pero los que encontré acá en San Juan, con la gente que encontré acá en San Juan, porque Buenos Aires es una ciudad grande, de mucha gente que está en la suya y que camina mirando al piso y es todo cemento. Y acá todavía tenemos la siesta, algo que hay que hacer, creo que, no sé, como algo del Estado de San Juan, porque es calidad de vida, yo considero que es calidad de vida. Esto que habla Diego, ellos además tenían el problema de un alfabeto distinto. Sí, es cirílico, sí, son 36 signos totalmente distintos, totalmente no, la A es igual, y hasta ahí, y sí, fue distinto, pero como estudiamos inglés y la educación que he tenido en Ucrania, que fue soviética, fue de verdad muy buena, entonces para mí no fue tan difícil, porque con 12 años fue mucho más fácil, porque entre amigos, compañeros, yo tengo un hermano de 16, o sea, él tenía 16 cuando llegamos, y para él fue más difícil, se habla un poco más trabadito de lo que hablo yo, por ejemplo. Pero igual acá en San Juan se hace todo mucho más fácil, porque es como decía los chicos, que la gente de acá es todo un amor, ¿no? Pero me imagino qué es lo que debe ser para alguien que viene de Taiwán, por ejemplo. Debe ser un mundo totalmente distinto. Sí, totalmente, es muy diferente entre cultura y costumbre. Claro. Yo me vine muy joven también, y venimos por el tema de larga vida, porque ya está súper contaminada por tanto tecnología, había mucha fábrica, todos. Entonces venimos por argentinos, todavía mantienen su naturaleza. Entonces mi abuelo ha decidido, venimos para acá por larga vida. Y bueno, se fueron mis padres, porque no era acostumbrado, la clima de acá, costumbre de acá, además de idiomas súper diferentes, sí, se fueron y me he quedado sola. Y bueno, yo como abro cinco idiomas, entonces encontré un trabajo como traductora en Buenos Aires y me quedé, y hasta ahora. ¿Y por qué llegaste a San Juan? Lo que pasa es que finalmente se... Lo que pasa es que también tiene que ver con la empresa, con la gente de acá. Bueno, realmente la cultura, las personas son muy diferentes. Allá la mayoría son muy trabajadores. En cambio acá, yo no estoy hablando mal en argentino, ¿no? Hago una comparada en realidad. Acá la gente no le gusta trabajar mucho, y llora mucho. Lloran mucho. Sí, y tantos problemas tenía en la empresa, entonces se enojó mi patrón y se fueron. Dijo una palabra muy seria, que acá no existe ley, se fueron. Entonces me quedó sin trabajo y no tenía ganas de regresar a mi país. Entonces, bueno, yo llegué al retiro, digo, bueno, este colectivo va a partir. Y bueno, subo y me trajo hasta San Juan. Sí, puse mi retiro en mano de Dios. Así que me trajo hasta aquí y me quedé aquí. Y también se pasó un tiempo largo. Y me encanta San Juan, muy buena, la persona muy buena. Por lo menos, sí, me recibí muy bien. El por lo menos, eso es típico. Quiero decir que vamos a tener que hacer una segunda edición de esto, porque, por ejemplo, hay amigos que son de Irán, que vinieron, que estudiaron también acá. Hay alemanes que se casaron y vinieron un día. Hay portugueses. Esto vamos a tener tratando de... Países más vecinos como Chile y Bolivia también. Como Chile y Bolivia, que hay una comunidad importante. Pero estamos hablando de las dificultades del idioma. Hay un idioma que es universal, que es la música. Yo creo que quien vino de Cuba, por ejemplo, atraída por la música, no tuvo tantos problemas. Bueno, el problema siempre lo hubo por respecto al país. No es nada nuevo para nadie. Cómo vive hoy Cuba y Venezuela, que son países con el mismo gobierno. Y bueno, siempre para mí va a ser difícil ser emigrante, porque más que nada yo, en mi caso, yo me fui por necesidad de mi país. Pues, obviamente que nadie se quiere ir, pero muchísimos cubanos emigramos por cuenta de todo lo que es el gobierno y la vida allá. Y nada, pero encontré un lugar seguro de gente muy cálida, que es San Juan. Y acostumbrándome siempre. Cada día aprendo cosas nuevas. Llevo siete años, poco en comparación con ellos en este país. Y la verdad que estoy enamorada de San Juan. Incluso también me enamoré de un argentino, así que ya me quedo aquí para siempre. Bueno, Jenny, de Colombia. Sí, de Colombia. Bueno, yo voy a cumplir siete años en San Juan. Vine porque mis hijos ya vivían acá. Tengo dos hijos grandes y se han venido para acá a estudiar. Invitados por un tío que vivía acá. Yo llego a pasar unas vacaciones y cuando me devuelvo a Colombia, me voy con el corazón en la mano de tristeza de dejarlos a ellos. Renuncio a mi trabajo en Colombia y me devuelvo para acá, para San Juan del todo. La gente hermosísima. Yo puedo decir que no he recibido sino solo calidez de la gente de San Juan. Me costó muchísimo el clima y me sigue costando los vientos, onda la tierra. Extraño, como en el caso de lo que comentaba él, extraño la comida de Colombia, muchas cosas de Colombia, pero soy feliz acá en San Juan. Bueno, no falta presentar a alguien que vino de Venezuela. Y acá tenemos que hacer un agradecimiento a Jorge Rodrigo que nos ha traído los músicos y la música. El aporte de Venezuela en materia musical para la orquesta escuela es muy importante. Germán. Germán Llánez. Por supuesto, si ahora, si no pierdo la cuenta, somos cinco o tal vez seis profesores venezolanos en el programa Orquesta Escuela repartidos en los distintos núcleos de las distintas localidades que hay. Y bueno, al igual que muchos, me he sentido casi en mi situación descrita por lo que han hablado cada uno. Me llevo un pedacito de lo que ha sentido cada uno y eso me hace a mí sentir en familia. Y también, bueno, muy contento de estar acá. Yo vine a San Juan de viaje porque solía salir a tocar en las temporadas. La temporada que hice Chile, a la vuelta, me quedé visitando a alguien y en ese momento me atrapó Jorge Rodrigo, me invitó a trabajar con Orquesta Escuela y la verdad que no pude evitar enamorarme de este lugar en el que me siento tan bien recibido. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ir a un corte. Después queremos que hablar un poco de las comidas, de las costumbres, de lo que extrañan y de lo que descubrieron acá. No sé yo, a lo mejor descubrieron el choripán. No sé, pero ¿cuáles son las cosas que les llamó la atención? Bueno, yo creo que no es lo mismo inmigrar con un trabajo fijo, pudiendo volver cuando uno quiera a su país que cuando las circunstancias son adversas, ¿no? De cualquier forma, quienes hemos vivido alguna vez afuera, lo que extrañamos más que todo son los pequeños detalles. A lo mejor el café con los amigos, a lo mejor determinadas cosas. Pero si hay algo que seguramente extrañamos es las comidas. Estábamos hablando de que podrían hacer una mesa compartida con todos los platos y nosotros ser curados, por ejemplo. ¿Cuál comida presentaría? Cada uno de ustedes, vayan. Vayan, cada uno de ustedes, el que quiera. Yo, Olivia Las Colanas, un clásico plato de mi provincia, que son aceitunas. De hecho, como han dicho antes, soy ingeniero agrónomo, trabajo en olivo principalmente, así que podría ser un plato espectacular. Son aceitunas rellenas, fritas, se pueden hacer de carne o de pescado. Y son muy, muy ricas. Es un laburón, hay que hacerlo. En mi casa se hacía de, por lo menos, tres, cuatro personas. Una cortando la aceituna, el otro preparando la carne, metiéndola, el otro empanándola y fritándola. Pero son muy ricas. Yo tengo un hambre. Qué rico que sonó. Barieniki, barieniki de papa, que son pastas. Es como si fuera un ravioli de papa, que va con papa, con cebollita, con otra especia. Y se come con salsa blanca, que es mitana, que es crema de leche. Si la cortas con limón, queda parecido, si la dejás un timpito, pero algo así. O sea, pero la comida italiana y la española, para mí, es el número uno. O sea, para mí es el injustísimo. De alguna forma, en este país, hemos adoptado mucho del español y mucho del italiano, ¿no? Y algo de los árabes también. Creo que haría un español acá. Yo soy del sur, de Andalucía. Y cuando emigré, yo no sabía hacer nada de comer. Pero era tanto el deseo que tenía de comer mis comidas, que empecé a leer, a estudiar y tutoriales de YouTube. Y empecé a ensayar. Hoy te puedo decir que me defiendo, no a tacos. Pero te puedo hacer cualquier comida que me pidas. La que tú quieras. Yo haría, por ejemplo, lo típico, dicen la paella, ¿no? Pero la paella acompañada de un buen gazpacho, eso está de muerte, como decimos allá. O de una ensaladilla de tomate rica con atún fresco, que se puede hacer. Eso está... Es difícil explicarle a un sanjuanino lo que es la paella. ¿Por qué? Porque la paella sanjuanina es distinta a la paella española. Completamente. A mí me tocó con la familia compartir un cumpleaños. Y éramos siete, creo, a la mesa. Y eran siete arroces distintos. Totalmente. Lo que pasa es que muchas veces uno, cuando vive en una zona tan desértica como esta, traer el marisco es muy difícil, muy complicado. Y el sabor es distinto, por eso los condimentos son los que ayudan a poderlo elaborar. Pero hay muchas variedades. Pero yo haría una mixta. Un poquito de carne, un poquito de marisco. Y te puedo decir que acá no se levantaba nadie sin decir, me encantó. Bueno, vamos a probar. ¿Qué tal es? Seguimos. Bueno, en mi caso yo creo que... Colombia tiene el café. Sí, y muy buen café. Pero si vamos a lo que es la comida, creo que... Hago unas arepas rellenas deliciosas, pero yo creo que el chico venezolano de tanto va a decir... Arepa venezolana. Hay una disputa ahí. Entonces, en mi caso yo haría un plato típico de la región de Antioquia, paisa, que se llama la bandeja paisa. Y tiene muchos ingredientes, la verdad. Es una taza de fríjolo poroto, se puede decir, que tiene su muy elaborada preparación. Y en otro plato va arroz, como lo preparamos seco a lo colombiano. Patacón, que es el plátano macho o verde que va frito y bien machacadito. Chorizo, carne, palta, ensalada. Bueno, es un plato muy elaborado también. Bueno, yo me imagino que nosotros le decimos todo comida china, pero que cada país tiene sus diferencias, ¿no? Me imagino que Taiwán tiene su comida. Sí, hablamos de la comida, tiene que ser oriental, ¿no? Claro. Vamos a disfrutar un montón, como tanta variedad de comida, que no se ve acá. En occidental no se ve nada, porque allá tenemos tantas variedades. Y tanta variedad de ingredientes también. Por eso hay mucha comida. Y la que yo veo que está entrando al occidental, que la más famosa es sushi. Y sushi, y hay otra ahora, está de moda, se llama ramen. No sé si ustedes... Buenas sopas de fideos. ¿Es sushi japonés o es chino? ¿Eh? ¿Es sushi? ¿Es sushi? Sushi en realidad, origen japonés. ¿Japonés? Y el ramen era... Bueno, sushi y ramen, ramen es que son dos palabras japonesas. Pero sushi quiere decir arroz agriluce, pero ramen quiere decir fideos a sopa. Y antiguamente los chinos ya estaban tomando mucho sopa de fideos. Y como se llama tangmian, pero esta pronunciación a usted cuesta mucho. En cambio, el idioma japonés son pronunciación similar al español. Entonces se llama ramen, más fácil para usted. En vez de tangmian. ¿Entendés? Hemos adaptado. Sí, y en vez de sushi, se dice sauce en chino. Por eso para usted, todo habla en idioma japonés acá, lo llaman sushi y lo llaman ramen. Y estas dos comidas, lo veo que las dos comidas orientales que están entrando mucho a argentino, y también está como más... está popular. Sí, yo veo mucha gente, aceptan mucho sushi. Sí, y ahora aceptan mucho ramen, que es riquísimo ramen. Y el más famoso es ramen. Mucha gente extranjera viaja a mi país solamente para comer ramen con carne, súper rico, súper picante y súper rico. Y hay otra comida típica, se llama, ¿cómo se llama? Nave de fuego. Ese no es allá. ¿Eh? No es conocida, digo acá. Esa es una olla, y abajo pone fuego, y al helo como... Parece, ese muro le parece burín, que vos haces un burín, hay un hueco en medio, y ahí tiene fuego. Entonces, esa lo ha costado, tiene caldo. Vas a tener que demostrarlo esto, haciéndola efectivamente. Entonces tenemos que hacer una juntada para comer eso. ¿Saben? Antes de entrar la comida cubana, que es comida muy rica, pero... ¿De dónde es el bolero? ¿De Cuba o de México? No, mi vida, ¿cómo es esa pregunta de Cuba? ¿Un género cubano? No, no sé, los mexicanos dicen que es... No, cubano, cubano. Es cubano. Género cubano. Y el son, dices, es cubano. Pues claro, uno de los primeros ritmos que se lleva a la salsa, al danzón, hay un montón de ritmos más que existieron allá. Bueno, está bien. ¿Y de comida de Cuba, qué es lo que harías? Mira, nosotros no tenemos como tal el nombre de un plato en específico, pero sí existe un plato en Cuba que se parece al del Colombia, que es arroy poroto, pero se le llama arroz con gris. Es una mezcla ahí que hacen allá, más la carne de cerdo. Hay una cosa que se llama tamal, que es de maíz, yuca, que acá lo hay en San Juan, que se llama mandioca. Pero, aparte de eso, porque preguntaron también cosas que extrañaban, ¿no? Yo extraño mucho esa comida cubana, pero lo que más extraño es comer pescado del mar así, que es fresco, porque yo vivo en una ciudad a 7 kilómetros del mar, de la playa, de la costa. Y mis padres siempre hacían en casa pescado frito, pescado relleno, el palgo es un tipo de pescado, se le echa jamón y queso. Y entonces, bueno, eso. Que cuando fui a Cuba comí mucho pescado, pues tenía deseo. Y ahora aquí, en San Juan, vivimos muy lejos de las costas. Es así. Seguimos. Germán. Bueno, me llama mucho la atención la similitud de las comidas de nuestras regiones, porque también tenemos un plato que se llama pabellón criollo, que es arroz blanco también. Con porotos, ¿no? Muy blanco, un arroz suelto, muy suelto, con porotos negros, que los llamamos carahotas. Hay un arroz que se llama moro y cristiano, ¿no? Ese es en Cuba, ese. Ese es de Cuba. Se llama también arroz con gris, perdón que interrumpo. Está bien. Y lleva otra guarnición, que es una carne desmechada, es un corte parecido a la tapa de asado, que se cocina a la olla, y luego desmechada, eso con una salsa. Y lleva plátano, también habló ella de plátano, pero en este caso es el plátano maduro, que va a entajadas dulces, también fritos. También está bueno destacar que el plátano, si está verde, es salado, y si está bastante maduro, es dulce. Sí, porque aquí en Argentina, que en Cuba también lo comemos, el plátano verde frito, que la gente le dice, pero eso es una banana. No, eso es plátano verde. Ese plátano que vean ustedes en el VEA se fríe, se corta en láminas finitas y se fríe. Y bueno, la banana, la banana, que todos conocemos. Eso también lo comemos en Cuba. Pero el plátano, comerlo así como crudo, no es rico. No, 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 hay que freírlo para que... Bueno, sí hay una comida que ha trascendido en la peruana, así que la expectativa está centrada en el arquitecto cuando haga... Sabemos del ceviche, ¿no? No, bueno, pero lo que pasa es que ahí tengo los chicos, mis hijos, por ejemplo, son fanáticos de los salteados. Que eso tiene... Nosotros en Perú tenemos una herencia de inmigración china que se produjo a mediados de 1800, que produjo una revolución de la comida peruana. Esa comida nos dejó, por ejemplo, el lomo saltado, que es el plato favorito de mi hija, y el saltadito de atún, que es el plato favorito de mi otro hijo. Son comidas peruanas que se hacen con arroz blanco, tienen la carne, la carne se saltea muy rápido, con cebolla, cilantro, que acá... Aquí nos fue muy difícil, en los primeros años, hace 30 años, conseguir cilantro aquí en San Juan, era literalmente posible. Ahora es más fácil. Ahora sí, ¿no? Ahora tenemos salsa de soja, que ahí en Perú le decimos sillao, jengibre, que ahí en Perú le decimos kion, que son de nuestra herencia chino-descendiente, pero a eso también tenemos que sumarle, digamos, el ceviche, que obviamente produjo... Yo cuando yo... Yo cuento esta anécdota, por ejemplo, es brutal, porque nunca me di cuenta hasta que fui grande. Yo viví en la zona del norte del Perú, muy cerca de la selva, y un día salí con mis amigos a pescar, y los chicos pescamos unos peces de río, unos pejerrey, los chicos sacaron limón de los árboles, sacaron ají del mismo lugar, y armaron sobre una hoja de plátano el ceviche. Y comieron eso, yo comía una cosa extraña, porque no había visto nunca eso, yo venía del sur, de la zona de la sierra, del sur del Perú, cerca de Cusco. Y cuando veo eso, muchos años después entiendo que ese ceviche, ellos pertenecen a una cultura norte de Perú que se llama Mochica, que era de donde nace el ceviche. El ceviche es una de nuestras herencias más valiosas de todos los pueblos originales. El ceviche nació ahí. Pero tenemos herencia afro-peruana con el anticucho, tenemos herencia, bueno, los frejoles... ¿Y ahora qué les gusta más, el asado o la milanesa, con el tiempo que llevan acá en la Argentina? Bueno, eso es para el próximo bloque. El asado. El asado, está el número uno. Ahí también falta la bebida de cada uno. Igual que le contábamos a la gente de Cuba, que es lo que era de la música, el pisco, ¿es chileno o es peruano? Si yo tengo que decir, hay una, ya la Comunidad Económica Europea ya definió que la denominación de origen la tiene Perú. ¿Es de Perú? Es de Perú. Y con eso zanjó una diferencia, porque en realidad, Perú, pisco significa pisco, que es una ave, que indica el lugar donde había un puerto, y ese puerto se llama pisco, la ciudad se llama pisco, y el río se llama pisco. Y a ese lugar, pisco, casualmente llegó San Martín. San Martín llega a Perú, y en el puerto de pisco, y ahí es donde empieza la historia de la independencia del Perú. Imagino por la edad de ustedes que alguna relación de amor han tenido en San Juan, y tal vez sea un motivo de quedarse o no quedarse. ¿Ha habido un choque cultural o no? En mi caso, muchísimo. Mucho. Sí, sí. Y eso que hablamos igual español, los dos, pero sí hay sus cosas. Los cubanos somos muy de hablar alto, de, oye, Dios, dame acá esto, o ven acá, todo muy directo, ¿viste? Y acá es como más pausado, se siente como que lo trata mal, qué sé yo, pero sí, sí hemos tenido choques. Hay un choque cultural. Pero es, tiene solución, o sea, los años y te vas acostumbrando, y además cuando uno está enamorado, uno hace cualquier cosa también, ¿no? Es tan difícil. Está bien. Bueno, para ver también cómo ven ustedes San Juan, les viene un pariente de su pueblo, y les tienen que mostrar un lugar de San Juan, y darles una comida de San Juan. ¿A dónde lo llevan y qué comida les preparan? Me gusta el dique. Ay, igual. Me parece una de las partes más hermosas de las afueras de San Juan. Y, bueno, tanto como sitios para comer, no conozco mucho, pero, bueno, preguntaría dónde está el mejor sitio donde vendan pachatas, por decir algo. La pachata. Y los asados, indiscutiblemente. Los asados son increíbles. Yo, en especial, yo no comía carne en Colombia. Si comía carne ya era por fuerza. Mayor. Y llego acá y me invitan al primer asado. No, es que yo no como carne. No, yo no como carne. Y entonces mi hijo me decía, mamá, pruebe la carne, que la carne acá es totalmente diferente, el sabor es muy rico. Y hoy en día como carne todos los días, y asado cada ocho días. Ay, qué rico. Muy rico. La semita. Un clásico. Si tengo que ir al San Juanino, clásico de semita. No la hago, obviamente, la compro. Hay gente que sabe hacerlo, que la hace en horno de barro, la hace riquísima. Y un lugar, Valle Fértil. A mí me gusta mucho Valle Fértil. Un poco más húmedo, un poco más... Yo sufro el seco, el desierto. Eso es algo que, bueno... Sí, comparto, comparto. Y también agrego una punta de espalda a las llamas en Bellavista. Bellavista. En Bellavista. Un lugar precioso. Tal en Gasta es hermoso, Valle Fértil es hermoso. Valle Fértil es destacable. El Valle de la Luna. O sea, son hermosos. Sondas es hermoso. Uyuma es hermoso también. Yo creo que, no sé, tenemos la mejor provincia del mundo. Sí, yo coincido con ellos. Yo cuando he venido mis padres los he llevado a distintos lugares, Valle de la Luna, Valle Fértil. Y la verdad es que se quedan como sorprendidos. Como decía, parece... Mi hermano, que viaja por el mundo, me decía, cuando venía en el avión parecía Dubái. La diferencia es cuando bajé. Claro. Es distinto. Pero en el avión, el mismo paisaje. En el desierto. Claro, el mismo desierto. Luego también para mis padres me decían eso, parece un paisaje lunar. Cuando pisas los lugares y te das cuenta de la geografía y la erosión del viento, lo que ha ocasionado... Me quedo con La Majadita. Allá hay un hotel muy lindo, que creo recordar que se llama Media Luna, donde nos hospedamos y la verdad es que soñaba con el río al lado, hablabas de lo natural, que en otros lugares a lo mejor es difícil encontrar. Allá te levantas y te puedes lavar la cara con el agua que va corriendo por el río, comerte un asadito, pero de cabrito o de cualquier cosita, un chanchito que te prepara. Lindo todo. Todo muy lindo. ¿Qué es? Yo la... Tengo un... A mí 25 de mayo es un lugar maravilloso, que me gusta mucho. Y en 25 de mayo, una señora prepara la carne a la olla más increíble que he comido en mi vida. ¿Carne a la olla? Es delicioso y una cosita... No hay como las semitas. Yo viajé por todos lados en Perú tratando de encontrar algo similar, no encontré jamás. Con chicharrón. Y con chicharrón. Así que aprendí a hacerlo. Así que me hago las semitas yo y esa es Juanina. Y que digan lo que quieran del colesterol. Sí, no importa. Si untamos la pared y se ve transparente, la pared mejor. Así que... A lo mejor. Bueno, a mí por ejemplo me gusta mucho Hachal. Me gusta bastante. Tengo unos amigos que tienen unas casitas en unos lugares increíbles. Me gusta muchísimo. También me adhiero a la semita. Pero aunque no he comido, me gustaría invitar a alguien y ver cómo es todo el proceso de alguna comida al rescoldo. Eso. Eso es bueno. Así que acepto invitaciones también. Hablemos un poco de las bebidas. ¿Qué bebidas típicas del país de ustedes hay o extrañan? Bueno, en mi caso que acá en San Juan se hace está el mojito cubano que uno cada rato se lo hace con el Habana Club que lo venden también. Y el ron con cola. Son bebidas como que la gente toma allá más que nada porque las cervezas no son importadas. Cuba es lo primero que piden. Claro, es ron. Ron y tabaco. O sea, es como el complemento. Es así. Ahora, ¿qué parecidas que son al final las comidas y las costumbres de toda esa franja? ¿No? Desde Cuba, Venezuela, Colombia. Bastante se acercan, ¿no? El otro tema, por ejemplo, un venezolano no tiene invierno. En Cuba tampoco. No saben del traje. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan el tema del clima, lo que les digo es que nunca tenés que ver el clima. Fijarte en el pronóstico, no lo tenés que hacer porque se mantiene una media estable. De diferencia si llueve o no. Nada más. Sí. Exacto. Que por temporada de lluvia y de sequía, pero de resto... Huracanes no tienen tampoco. Nosotros sí. Sí, en Cuba sí. Muchos, muchos, muchos. Es lo más catastrófico que hay para nosotros. Se lleva el techo y acaba con todo. Y sí, y las lluvias son bastante fuertes. Pero bueno, sí es igual que en Venezuela, estén de verano. Lo que sí no es ese calor que hace acá que llega a los 40 y pico de grados. Es como unos 30, 32, por ahí se mantiene. Y hay mucho fresco de la brisa del mar. Todas las personas que son de costa disfrutan el fresco ese de la brisa. Uno, en mi caso, soy muy exagerado cuando hablo de mi lugar. Y al extremo que cuando regresé acá, después de vivir en Italia, se vino un matrimonio de italianos a vivir acá, de tanto que le había hablado yo. Lo exagerado. Pero lo primero que les impresionó es el cerro desprovisto de vegetación y los colores de los cerros, ¿no? Que uno piensa que el verde es lo que atrae. Y a ellos les llamó la atención eso. No sé si a ustedes alguno les atrae los colores de los cerros. Sí, salir a caminar a la montaña, no sé si alguno hace trekking, pero también tiene algo mágico, es como que te atrapa. Sí. La conexión que hay con el mineral, yo creo que todos somos parte del universo, eso está claro, ¿no? Y somos todos de alguna manera parte de donde estamos, ¿no? Ahí hay una conexión especial y eso nada más que te lo puede dar zonas de este tipo tan árida, donde te conecta rápidamente con eso, con la parte más profunda tuya, ¿no? Y Juan Carlos, eso que tú hablabas de lo exagerado viene de Andalucía, de lo español. Sí, sí. Somos muy exagerados a todos. Yo creo que no solo los de Andalucía, también los valencianos son... Exagerados todos. Y todos. Bueno, cada cuatro años está el Mundial de Fútbol. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, no sé ustedes, últimamente mal. Mal. Muy mal. Muy mal. Sí, muy mal. Yo me siento muy argentino con esto, la verdad que muy bien. No he visto yo ningún francés acá, ¿has visto? No. No se invitó. Bueno, nosotros como colombianos la sufrimos para la... La final. Para la final que hubo. Pero en mi caso, yo no sabía si estando en la casa tengo nietos sanjuaninos, nuera sanjuanina, y entonces yo no sabía si gritar a favor de Colombia o de Argentina. A ver si me expulsan. ¿Siguen las noticias de sus países? A diario. A diario. A diario. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Y la música. No, y también. No, y también. La música también. La música te conecta. Yo no sé si les pasa a todos a ustedes, pero a mí en lo particular, a pesar de estar tantos años aquí en Argentina, no me desentiendo de las decisiones. Yo sigo votando, sigo participando en las elecciones, formo parte de una organización que se llama Perdonos en el Exterior, y somos un poquito más de tres millones de peruanos que formamos parte de la comisión. O sea, es muy difícil, uno como que sigue pendiente de ver cómo está la gente, cómo está su... Yo creo que no se puede evitar. Yo creo que tiene que ver un poco con ese arraigo que uno quiere conservar una especie de ancla a esas cosas que nos unen. Es así. Sí. Es así siempre. Muy bien. Quiero decirles que ha sido un gusto charlar con todos ustedes, que vamos a esperar ansiosamente esas comidas que van a recibir. Y que... Arma un grupo. ...de cual seríamos complacientes jurados. Así que cuando quieran ponemos la fecha. Y prometemos invitar a otras colectividades para que todos veamos que el mundo globalizado no es una mentira ni una ficción. Existe. Existe. Unos están por razones de trabajo, otros por razones de estudio, otros por amor, pero... Somos ciudadanos del mundo. Y espero que así sigamos índolo. Bueno, una noche distinta, Patricia Juanca. Exactamente. Muy distinta. Gracias.